Aquí estamos con Jorge Ureña en Camerino. Jorge, dítele a la nueva cámara. No, que yo quiero que ella me ponga bonito. Ya que mi mamá y mi papá no pudieron, a ver si ella hace un milagro aquí. ¿Está asustada Jorge? No, 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 ya con el trabajo que ella va a hacer ahora en mi cara. ¿Cuál es su nombre hoy? Amanda, aquí tenemos a la señora Amanda, señorita Amanda. Intentando arreglar, intentando arreglar. Además de que estamos aquí con los pequeños grandes talentos, yo quiero recibir Julio a Jorge Ureña, que viene de Puerto Plata. Él tiene una condición muy especial, él es un youtuber e influencer profesional y motorista a la vez. ¿Motorista? Motorista, sí, Puerto Conchita. Bueno, pues hay que lo agravar allá en Puerto Plata. Él es polifacético, señor. ¿De dónde te nace la idea, la inquietud de hacer los videos en YouTube? Bueno, a mí siempre me ha gustado este asunto del arte, el humor y quise proyectarlo a través de YouTube. Pero mira qué ingenioso es él, mira esto que empezó a hacer con Ventura. Vamos a ver, vamos a ver si es posible. Mira, ayer Jesús afinó mi guitarra y me inspiró. Él no podía elegir otra persona. No, no me lo imagino así. Digo, prepárate para Ventura el lunes. Sí, debe entrar. Mira, búscame el que él hizo, por lo menos para poner el principio de lo que Julio habla. Sí, Adaloy lo quiere, Adaloy lo gritó, vamos a ver. Yo soy el presidente de la República. Oye, pero no es tan fácil ponerse una corbata. Nada fácil. Yo creo que ahí está bien, ¿cómo usted la ve, presidente? Es muy larga. ¿Y cómo la arreglo? ¿Las halo de arriba? Desde abajo. De abajo. Bueno, se fue así entonces. Presidente, ¿es verdad que usted era uno de embuceros, uno de nuevos talentos? Sí. ¿Y se puede involucrar un presidente con la música urbana? Se puede. Presidente, entonces díganos, ¿cómo se llaman esos chamaquitos? Los ninis. ¿Y son buenos, presidente? ¿Usted cree que los pegue a ellos? Bueno, yo tengo un pacto con organizaciones de la sociedad civil. Con razón porque usted lo firmó, era que ya usted tenía todo seteado. Yo firmé porque estaba convencido de que era necesaria la inversión. Y hablando de otro tema, presidente, pero usted se tuvo a caer el otro día en la cumbre. Sí. La suerte es que todo el que estaba ahí le echó mano. Por los pies, por las manos, por el cuerpo, por la cabeza. Presidente, pero por ahí anda Karim aspirando a ser presidente. ¿Usted cree que gane? No. ¿Pero porque está medio loco? No exactamente eso. ¿Y de los funcionarios suyos? No bregan con eso. No. Pero corruptos sí son ellos, ¿verdad? El... 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 Ajá, dígame. El mundo de hoy es un mundo de reciprocidad. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Nadie te regala nada. Jorge. Jorge Ureña. Muy bueno, muy bueno. Con el sujeto, ¿no? Ajá. Jorge, ¿y tú no crees como que a veces tú estás riesca para eso? ¿Tú mismo generas tu contenido? Yo mismo lo genero. Pero ahora después de que hice del presidente, ahora entendí que me riego porque... Varia gente también ha insultado a través de las redes. Eso no es nada. Pero... Aprovecho que estoy aquí. Talento, talento. A Shanti que... Habló de eso, de que yo no lo hago nada personal, la idea es hacer humor. Amén. Exacto. Y sobre todo, humor montado en un motor. Exactamente. Porque ustedes edificando a nuestro público realmente, su oficio es montó con chistas y le nace la inquietud de hacer estos videos para llevar el humor a la gente. ¿Verdad que sí? Y aparte de eso, los pasajeros me dan sugerencias, me dan ideas. Vamos a darle un aplauso. Un fuerte aplauso. Está lento, está lento. Vino desde Puerto Plata y cuenta con nuestro apoyo. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Jorge Lureña. Jorge Lureña. ¿Arreglaste la computadora? No tuve tiempo. Vamos, vamos a regalar una computadora que ese muchacho se le da yo la... ¿A Edu al computador? ¿A Edu al computador? Edu al computador. ¿Vamos a comprometerlo? Vamos a comprometerlo. Para él se viene, que viene Eduard. Pero vamos a comprometer a Edu al computadora para una computadora para él. De hecho, ese trabajo que... La parte que salió de aventura es fragmento. Yo tenía un trabajo con el equipo completo del show, pero no pude editarlo a tiempo. Con un aplauso para ti. Eso viene, eso viene. A ver. A ver. Iván, tú sabes que viendo el talento... Ah, tiene tu micrófono. Tienes tu micrófono. Viendo el talento que hoy aquí está presente. Gracias a ustedes. Vamos. Vamos a escoger. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a cantar un poquito de Pequeños Grandes Talento. Vamos. Vamos. Pequeños Grandes Talento. Un impulso a la confianza que construye por amor. El arca de la esperanza. Con el talento, la capacidad de nuestros niños. Sí, señor. Sí, señora. Arribando al fin de semana. Nos vamos hoy para el lunes. Regresamos.